Bien amigos, un saludo para todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a hacer un video explicativo. Nosotros estuvimos haciendo una encuesta en Instagram preguntando cuáles eran los temas que ustedes quieren revisar y uno de los más repetitivos era sobre la liquidez del mercado, la estructura del mercado, qué hacer cuando nosotros estamos frente a la pantalla, cuáles son los pasos a seguir. Inclusive me dijeron, explícanos toda nuestra estrategia. Y claro que sí, vamos a hacer absolutamente todos estos videos así que muy pendientes porque vamos a crear aquí una carpeta donde vamos a ir metiendo cada uno de esos videos que ustedes nos han pedido. En este momento vamos a hacer una explicación simple y concisa de lo que es la estructura del mercado y la liquidez del mercado. ¿Listo? Entonces, pasando aquí a la pantalla, una de las cosas más importantes que nosotros debemos de tener en cuenta es revisar exactamente de qué se trata la estructura del mercado. Y en muchas ocasiones nosotros vemos los gráficos, digamos que de una manera así, limpia, sin absolutamente nada, sin ningún indicador, los voy a quitar absolutamente todos. Y cuando ya tenemos así el gráfico en limpio, muchas veces nos enfocamos, ok, empiezo en un gráfico diario, empiezo en un gráfico de 4 horas, un gráfico de 1 hora, de 15 minutos. Entonces, ¿cuál es el marco de tiempo ideal para poder iniciar? Entonces, miren, lo que nosotros hacemos es muy simple. Nosotros tenemos un marco de tiempo principal en donde lo que estoy haciendo es identificando la dirección del mercado y luego tengo un marco de tiempo más pequeño que es ese marco de tiempo en donde voy a buscar la entrada al mercado. Entonces, en el marco de tiempo grande o marco de tiempo principal, lo que voy a hacer es buscar estructura de mercado o liquidez. ¿Qué significa eso? Miren, el precio siempre se va a mover de la misma manera. Si ustedes esperan que un precio se mueva de la parte baja a la parte alta, es muy simple. Para que un precio se mueva hacia arriba, lo primero que tiene que pasar es que tiene que tomar liquidez por debajo para que luego ese precio se mueva hacia arriba. Si no toma liquidez antes de hacer un movimiento hacia arriba, entonces probablemente la zona que tú estás marcando, esa va a ser la zona de liquidez. Y se los explico aquí de una manera muy sencilla. Miren, un mercado normalmente está haciendo estructuras que son de este tipo, estructuras que son alcistas o que son bajistas. Así de simple. Entonces, lo que les quiero decir aquí, voy a progresar un poco para acá, es que para que el precio pueda hacer este movimiento desde aquí hasta acá, en esta zona tuvo que haber tomado liquidez de una estructura previa. En esta zona tuvo que haber tomado liquidez de una estructura previa. Aquí y así. Cada vez que el precio se impulsa para generar un nuevo máximo o un nuevo mínimo, el precio debe de tomar liquidez. Entonces, empecemos por la parte más simple de todo esto. Y es, para mí, porque esos son conceptos que realmente tienen muchas explicaciones, hay personas que tienen diferentes metodologías, para mí, para que un precio tenga una ruptura, para que un precio tenga una ruptura, o sea, para que, aquí tenemos, miren, y se los explico de esta manera. Normalmente tenemos un precio alto y luego tenemos un precio hacia abajo. Ahí, lo único que tenemos es un máximo, no es nada más, un máximo. Para nosotros poder tener una ruptura, necesitamos trazar esta línea, es una estructura bastante simple, y el precio debe de superar este nivel. Y hay dos maneras, perdón, y hay dos maneras de superarlo. Una, es que el precio, esto es superar el nivel. Una, es que el precio, lo haga, con una vela, que tenga cuerpo, correcto. Obviamente, si lo rompe hacia arriba, normalmente debería ser una vela de color verde. Entonces, si la vela, termina cerrando, por encima, de la mecha más alta, que tenga este máximo, entonces para mí, hay una ruptura. Y esa ruptura, normalmente, la van a encontrar en muchos lugares, se denomina voz, o lo que significa, break of structure. Son términos que están en inglés ahí, pero pues son muy simples. Esto es un voz, un quiebre, y para que sea quiebre, o sea, para que este máximo, realmente sea, más alto, que este máximo de acá, desde mi punto de vista, y desde mi teoría, lo debe hacer, con el cuerpo de la vela. Y que ojalá, ese cuerpo de la vela, no esté solamente aquí, ay, es que lo pasó, por un poquititico, no. Que sea realmente, un movimiento de quiebre de estructura, que sea bien, bien fuerte. ¿Listo? Eso me gusta muchísimo. Hay otra forma, de que el precio puede generar una ruptura. Y yo aquí lo que voy a hacer, es copiar esto, y lo voy a pasar para acá. Esta ruptura, muchas veces se da, de esta manera, generando solamente, una mecha, que pasa por encima, de, déjémoslo así, para que se entienda mejor. Perfecto. Entonces, esto cuando va hacia arriba, acá, me gusta, este es el verdadero, por así decirlo. Aquí hay unos emojis, le voy a poner, este es, el verdadero. Y, por acá, está el que, a mí no me gusta. O sea, esto es lo que yo no considero una ruptura. Si el precio sobrepasa, este máximo que tenemos acá, lo sobrepasa, no es capaz de sostener el precio, por encima de esa zona, y luego vuelve, aquí a la parte inferior, y cierra la vela por debajo, independiente del marco de tiempo, entonces, yo esto no lo considero una ruptura. Hay personas que sí lo consideran una ruptura. Yo no lo considero una ruptura. Para mí, eso es un movimiento de engaño, es un movimiento de manipulación, en el que, tuvo una fuerza, sí, para llegar hasta acá arriba, pero, los compradores, en este caso, no pudieron sostener el precio, acá en la parte superior, y el precio se devolvió. Ingresan vendedores, y el precio se devuelve. Lo más probable, es que esto solamente sea, una toma de liquidez. Todo está tomando liquidez, está barriendo, todo lo que había de órdenes pendientes, en este nivel, y se está devolviendo. Para mí, es así. Y me funciona, pues, me ha funcionado muy bien. Entonces, para mí, esto no es una ruptura, no es un quiebre de estructura. En términos de estructura de mercado, esto es lo más simple que ustedes pueden encontrar. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a revisar una estructura, digamos, el día de hoy, miren, aquí tenemos lo que son diferentes niveles de estructura. Entonces, todos los máximos, y todos los mínimos, son importantes. Todos. Absolutamente todos. Entonces, hay un indicadorcito, que realmente se los recomiendo, que es muy fácil, es gratuito. Se llama, Pivots High Low, y el creador es, Mohamed 3 Nan. Yo lo tengo por acá, Pivots HL, así lo van a ver. No tiene ninguna configuración rara. Yo lo único que hago, es que en entrada de datos, solamente dejo seleccionado, el soporte y resistencia. No es más. Es lo único que le hago. Me va a marcar, todos los máximos y los mínimos. Entonces, miren lo interesante de esto, y qué simple. Cuando yo quiero ver, una ruptura del mercado, por ejemplo, en un mercado de cuatro horas, obviamente, entre más grande, sea el marco de tiempo, pues más cantidad de órdenes, van a existir, y más contundente, va a ser el movimiento. Entonces, miren, una ruptura válida, o un quiebre de estructura válido, yo, bueno, este lo voy a dejar ahora, le tomo una foto. Un quiebre de estructura válido, para mí es algo como esto, miren, en donde el precio, tenía este máximo, y no solamente este, sino este, y este, y el precio, con una sola vela, miren el movimiento tan potente, que realiza, y no solamente eso, deja también un espacio, aquí eso se llama imbalances, y se lo voy a explicar en otro video, este espacio, este imbalanza, o esta ineficiencia de mercado, en algún momento, debe de ser llenada, por ende, se vuelve un imán, para que el precio, regrese, a esa zona, entonces, yo lo que hago, es tratar de marcar, en un bloque, aquí esta vela antes, esta es la base, donde se inició, todo este movimiento, hacia arriba, y el precio, en algún momento, debe de regresar aquí, no estoy diciendo, que regrese de inmediato, nada, el precio, en algún momento, debe de regresar aquí, y todo esto, absolutamente todo esto, que queda como mínimos, pues va a ser liquidez, recuerden que, por encima de todo máximo, y por debajo de todo mínimo, hay liquidez, y el precio, la va a ir tomando, miren lo que sucedió aquí, por ejemplo, esto, para mí no es un quiebre, y lo que hizo el precio, fue ir hacia arriba, y de hecho, aquí tomé una posición en venta, entonces, es una posición pequeñita, es una posición, que no tiene, mucho desplazamiento, sin embargo, me entregó, una relación riesgo-beneficio, 6 a 1, entonces, ¿qué va a pasar? el precio finalmente, termina tomando, toda esta liquidez, que tiene por debajo, viene a esta zona, y en esta zona, hay una alta probabilidad, de que el precio, rebote, ¿listo? obviamente, estoy hablando, de un marco, de tiempo principal, un marco de tiempo grande, que es un marco de tiempo, de 4 horas, lo que yo siempre, voy a tener que hacer, es, identificar, dónde están, estas zonas importantes, donde hubo rupturas, fuertes en el mercado, y esperar, a que el precio, llegue ahí, a que regrese, a esas zonas, supongamos, que el precio, regresa a esta zona, de aquí, listo, y cuando ya regresa, a esta zona de aquí, yo tengo que buscar, ok, tomo liquidez, en este nivel, tomo liquidez, en este nivel, que más ha pasado, y aquí, en esta zona, voy a tener que buscar, mi confirmación, para poder hacer un ingreso, y esa confirmación, es la que yo hago, en un marco de tiempo, más pequeño, y les voy a colocar aquí, voy a buscar, aquí en mis imágenes, yo por aquí, tengo, tengo, escritorio, trading imágenes, tengo, lo que es, los marcos de tiempo, un momentico, yo lo encuentro aquí, aquí está, entonces miren, si por ejemplo, yo estoy buscando, una estructura de mercado, en el marco de tiempo principal, como el de H4, cuando el precio, llega ahí, que es lo que les acabo, de mostrar, cuando el precio, llega aquí, voy a buscar, ir a un marco de tiempo, de 15 minutos, o de 5 minutos, un marco de tiempo, más pequeño, en donde voy a poder, buscar, una confirmación, normalmente, lo que yo hago, es buscar un cambio, de estructura, y ahí tomar, una entrada, tienen que tener claro, que, todos los conceptos, que ustedes aprendan, absolutamente todos, independiente, del que sea, el trading, es un negocio, de probabilidad, entonces, ¿qué va a pasar? no hay una ley, que esté escrita, de que siempre, que pasa esto, entonces, va a suceder esto, o que siempre, que el precio quiebra, entonces, va a retroceder, o si esto es un order block, entonces, el precio, lo va a respetar siempre, no, nosotros cometemos, un error muy frecuente, y es pensar que, en el trading, como muchas veces, sucede en la vida, si, hay un acontecimiento X, entonces, Y va a suceder, sí o sí, y ahí es donde, nos equivocamos, ahí es donde, tenemos que empezar, a pensar en la psicología, lo que nosotros, tenemos que hacer, es pensar en probabilidad, es como tirar una moneda, yo, si tiro la moneda, algunas veces, va a caer en cara, y algunas veces, va a caer en sello, ¿qué es lo que tengo que hacer? siempre verificar, siempre verificar, que, mi relación, riesgo-beneficio, o sea, lo que yo voy a tratar, de ganar en una posición, sea mucho más, de lo que voy a perder, si llego a perder, entonces, de esa manera, supongamos, que yo, arriesgo un dólar, para tratar de ganar, tres o cuatro dólares, si yo pierdo una posición, listo, pierdo un dólar, pero si yo gano, una posición, gano cuatro, gano cinco dólares, entonces, ¿qué sucede? al final, una ganada, y una perdida, son dos tiros, al final, me van a terminar, dando un resultado positivo, entonces, el trading, independiente, de todo lo que ustedes, aprendan, sobre análisis técnico, independiente, de que traten, de buscar, dónde está la liquidez, dónde entro perfecto, en un mercado, cómo hago, para tratar, de saber, hacia dónde va, la dirección del precio, se enfoquen, en entender, que esto es un negocio, de probabilidad, más que cualquier otra cosa, y que como cualquier negocio, yo necesito ganar más dinero, del que pierdo, y de esa manera, termino ganando dinero, así sea, muchas veces, muchos traders, pierden más posiciones, de las que ganan, y sin embargo, al final, terminan ganando dinero, es que de nada, te sirve a ti, hacer, de 100 posiciones, 99 ganadoras, en cada una, te ganaste un dólar, entonces, ganaste 99 dólares, y luego, en una sola posición, pierdes 100, y terminas perdiendo dinero, de eso no tiene sentido, entonces, estas cosas, del análisis, técnico, y de tratar, de ver hacia donde va, el mercado, y tratar de ser, lo más precisos, posibles, mejoran, nuestra probabilidad, de acertar, pero ahí, no está la clave, de ganar dinero, con esto, la clave, siempre va a estar, en la relación, riesgo beneficio, entonces, siempre entiendan, ustedes, que aquí, cuando, esto lo dice, en un marco de tiempo, de 15 minutos, aquí, en estos dibujos, y en estas explicaciones, que yo les voy a dar, en esta serie de videos, y en todo lo que yo tengo, en mi canal, todo es, siempre probabilidad, para mí, una estructura, se rompe, o hay una continuidad, cuando el precio, es capaz de pasar, por un máximo, con el cuerpo, de la vela, así que tengo que esperar, a que la vela, cierre, si es una vela, de una hora, me espero la hora, si es una vela, de cuatro horas, me espero las cuatro horas, si la vela, cierra por encima, o cierra por debajo, porque obviamente, funciona, para lo mismo, entonces, ahí yo tengo, que los compradores, no solamente, subieron el precio, sino que también, fueron capaces, de sostenerlo, acá arriba, entonces, los compradores, están en control, en este momento, yo quisiera, buscar compras, ah, que tengo que hacer, esperar, que el precio regrese, buscar una zona de liquidez, y ahí si compro, así funciona, por ejemplo, si esto sucede, para mí, lo único que hace, es como ya se los expliqué, que el precio, toma la liquidez, y lo más probable, es que el precio, continúe hacia abajo, a buscar, una siguiente zona, que la más cercana, es esta de acá, poco a poco, les voy a ir explicando, cada uno de los conceptos, yo tengo muchísima información, aquí por entregarles, miren todo esto, tengo exactamente, en cada una, de estas imágenes, explicaciones, que darles, y vamos a ir haciendo, videos explicativos, sobre todo esto, para que ustedes, los vayan entendiendo, regalenme un like, si les gusta este contenido, suscríbanse, al canal de YouTube, síganos, en nuestras redes sociales, en Instagram, síganos, en Facebook, y estén muy pendientes, de nuestros talleres, de trading, porque, en estos talleres, es donde nosotros, empezamos a explicar, todo este contenido, desde cero, y es, donde ustedes, pueden interactuar, con nosotros, hacer las preguntas, ver cómo estamos, haciendo inversiones, ver ejemplos, de lo que nosotros, estamos haciendo, y en Instagram, yo estoy documentando, todo el tiempo, lo que estoy haciendo, así que, síganos ahí, los veo en el siguiente video, un saludito para todos, y gracias por el tiempo, interés y confianza, chau chau.